y bueno pues en este gran y maravilloso día de verano me encanta el verano tengo que decir lo que me encanta el verano hemos venido a una playa que me encanta muchísimo por su tranquilidad por la tranquilidad del mar porque siempre hay algo que hacer deportivamente acá en esta playa siempre hay juegos en esta playa y eso me encanta le han dado mucho auge le han dado mucho mucho a lo que es el turismo en esta playa así que el día de hoy los invito a conocer la playa de pichidanki no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!